La Mexicana es un restaurante en donde puedes encontrar desde un desayuno tradicional hasta platillos mucho más elaborados. Hoy tenemos el honor de presentarte este lugar que es ideal para desayunar o comer y que está cumpliendo 30 años. Bienvenidos a La Mexicana, esto es Donde Comer. Soy Sugei Luna y Ecogaz es mi elección segura gracias a su medidor inteligente, que permite monitorear mi consumo en todo momento. Cámbiate a Ecogaz, tu elección segura. Yo soy José Luis Tamayo y el negocio se llama Restaurante La Mexicana. El restaurante lo fundó mi madre en 1994, un 7 de enero. Parte de los primeros clientes era gente que venía todos los días a trabajar desde la laguna. Un desayuno puede ser el Sara García. En un solo plato, huevos con machaca, chilaquiles verdes, papas a la mexicana y frijolitos. Aparte, su pan de dulce. El pan dulce y el café siempre van incluidos en los desayunos que ofrecemos. El Joaquín Cordero incluye un bistec a la plancha, un huevo estrellado bañado en rajas poblanas, papas a la mexicana y chilaquiles de frijas. Los huevos mexicanos son dos huevos estrellados montados en un bistec de cirlón, encima de un pan de agua con mantequilla, frijoles bañados con una salsa de chipotle. A la hora de la comida podemos encontrar el Luis Aguilar. Es un platillo que incluye alambres de res, un chile relleno de queso, frijoles charros y guacamole. El José Alfredo se sirve en un plato de hierro y lleva fajitas de pollo, chilaquiles duranguellos, frijoles charros y chile relleno asado. El platillo Irma Dorantes es un platillo de antojito. Son dos enchiladas rojas, sope, tres tacos dorados, bañados en salsa de aguacate y ensalada. Con ECOGAS nos sentimos muy seguros, bastante satisfechos y con la ventaja de que no nos quedamos sin gas nunca. Tenemos el servicio todos los días del año. Cámbiate a ECOGAS, tu elección segura. Estamos ubicados en el fraccionamiento Fidel Velázquez en la calle Platino, en el número 344. Pues invitamos a todo Durango a que nos conozca, a que pruebe las denicias que preparamos tanto para los desayunos como en las comidas. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima.